Un desayuno para compartir experiencias y dar inicio a los talleres 2016 de la Casa de la Unión Comunal de la Discapacidad, compartió el alcalde Christian Vitori en compañía de varios personeros ligados al mundo de la discapacidad de la comuna. En la cita, la encargada del lugar, Nancy Codoseo, señaló la importancia de tener un lugar de acogida para los adultos con discapacidad, en donde ellos puedan expresarse a través de diversos talleres y actividades. Bueno, el desayuno es para dar inicio a nuestros talleres, porque nosotros hacemos talleres con los jóvenes, y para que las autoridades nos acompañen y vean la realidad de nuestra organización. La idea de la agrupación es tenerlos funcionando en hacer actividades diarias, de trabajos manuales. Viene una monitora una vez a la semana donde les hace gimnasia, baile, todo eso. Y así se mantienen ocupados, se hacen varias actividades manuales, se les refuerza lo que han aprendido los colegios, porque algunos aprenden a leer, a sumar, aprenden algo. Otros que no aprenden nada, pero se les refuerza en su nombre, el número de teléfono, sus direcciones. Por su parte, el edil comunal señaló estar pendiente de las necesidades de la Casa de la Unión Comunal de la Discapacidad, y que poco a poco se avanzarán las mejoras que se necesiten en pos de las personas con discapacidad. Orgullosos del trabajo que hace la Unión Comunal, a través de sus distintas organizaciones que trabajan con discapacidad, la verdad es que tenemos hartos sueños y aspiraciones todavía. Conversábamos recién en esta reunión que el sueño de tener pronto un terreno, tener un local con mejores condiciones, más espacio para que los chicos puedan trabajar. Así que tenemos todavía muchas cosas por hacer hacia adelante. Así que aprovechar también de agradecer, de felicitar a todos los que trabajan en la organización, a cada uno de sus dirigentes y dirigentes, digamos, porque realmente nosotros como comuna nos sacamos el sombrero por el trabajo que se hace. Falta mucho para hacer todavía, pero lo que se hace también es precioso. Y la verdad es que se hace con corazón, y eso es lo que nosotros destacamos del trabajo que hace la Unión Comunal de Discapacidad. Una iniciativa que conmueve y que da esperanza de una mejor calidad de vida a muchos vecinos de nuestra comuna que necesitan del apoyo de todos nosotros y que le dan una cara más feliz a nuestro querido Maipú. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.